1, 2 Bueno gente, bienvenidos a un video más de Sergio Mi Colecciones Acá pasarla a mostrar lo que me encontré cuando me iba a comprar algo 3 DVD Espectacular Metálicos Que tiene metálica, sepultura, pantera, hermética Tiene de todo un poco Rock y metal Que tiene Poison, Wister System Cindereya Espectacular Y este de Iron Maiden Así que se van a mi colección Así que bueno gente, si no están suscritos, suscríbanse Vamos que vamos por los mil suscriptores Mil gracias a todos por el apoyo Les mando un fuerte abrazo a todos los canales amigos A la familia, a los amigos Así que Nos estamos viendo en un nuevo video Y bueno, esto es lo que salió Y bueno, esto es lo que salió Y bueno, esto es lo que salió